Amigas, amigos, seguramente ustedes han escuchado hablar de los famosos, las famosas farmacéuticas que tenían en un puño al país. Eso no ha sido fácil desmontarlo, todavía al día de hoy hablan de amparos, es que se han amparado en contra del sector salud. Sí, es cierto, por eso le ha llovido sobremojado al doctor Hugo López Gatell, el subsecretario de salud, que ha estado pendiente al tanto que ha caminado todo este tramo del gobierno de la cuarta transformación, una persona que maneja bajo perfil, igual que el secretario de salud, personas con mucho conocimiento de lo que es la salud del país, y que tuvieron que enfrentar, junto con el presidente de la república, obviamente, Andrés Manuel López Obrador, a estos personajes que usted ve en pantalla, de la mano de José Narro, el que todavía ejerce control en la UNAM, está Miguel Ángel Osorio Chong, está Manlio Fabio Beltrones, está Roberto Madrazo Pintado, dueño de Latinos, están otros priistas que no eran ni siquiera empresas farmacéuticas, eran empresas de coyotaje, es decir, le compraban a laboratorios y luego vendían a sobreprecio los medicamentos. Hoy en día, todo esto no ha terminado, todavía en los medios, como proceso, se habla de que la cuarta transformación enfrenta más de trescientas demandas de pacientes con cáncer y VIH, reclaman la falta de medicamentos y de asistencia por parte de las instituciones públicas, y la situación deriva de las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal, interponer amparos si funciona, hay sanciones y claro que te dan el servicio, dijo la abogada Andrea Rocha, que debe ser de la del bufete este de abogados que se llama litigio estratégico, que no es otra cosa que el propio de los equipos jurídicos que tiene Claudio Gicotenca González Guajardo, el cáncer de los niños, bueno, ha sido mediáticamente un golpeteo constante. En la recta final del sección del presidente Andrés Manuel López Obrador, su administración enfrenta más de trescientas demandas de amparo, interpuestas por pacientes con cáncer y VIH que no reciben tratamientos, situación derivada de las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal. Desde dos mil nueve, Andrea Rocha, representante legal de los quejosos, ha tramitado estas demandas, entre las que se encuentran reclamos de niños con cáncer, personas con VIH, que no reciben los retrovirales, entre otros. En la entrevista con Proceso, bueno, ya lo demás es lo de menos, porque pues muchas denuncias, que no funcionó el IMSS bienestar, que no ha funcionado, no es que no haya funcionado, es que la verdad sea dicha, eran muchos millones, más de mil millones de pesos anuales que se reportían, se repartían estos personajes, por supuesto, en contraparte, y le le comento todo esto porque mientras el la derecha con su foro de sí contra México o va contra México, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero es el el llamado, ¿cómo se llaman esto? Frente Amplio, ahora Frente Amplio por México. Santiago Grill llama traidor a AMLO por cancelar el aeropuerto de Texcoco, fieles a su doctrina, estar protegiendo a los pues multimillonarios que tenían inversiones ahí mismo en ese aeropuerto cancelado. La cancelación del aeropuerto de Texcoco fue una decisión brutal de López Obrador, esta es la derecha que quiere con sus propuestas desviar la atención. Xochitl Galos plantea Xochitlomix, su visión para eliminar la desigualdad, ya son hasta, ¿cómo decirlo? Pachanga, ¿no? Ya son realmente personajes que buscan sí o sí que les hagan caso. Estos foros del Frente Amplio contra México, la verdad tienen muy poca presencia entre los ciudadanos, que no es otra cosa el reflejo a lo que ya la gente se cansa. Recuerda usted cómo vendían el incluso Kenia López Rabadán, Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón, Lili Telles que anda desaparecida y que ahí nada más aparece eventualmente en las redes sociales, que tanto pregonaban del Seguro Popular, y yo se lo dije desde hace mucho, lo dije desde hace mucho, eso era un una chupada de dedos, era tolito con el dedo, porque me tocó ver a personas dando a luz, mujeres dando a luz en las afueras de un hospital, porque el Seguro Popular no les cubría eso, y no les cubría tantas cosas, las famosas letras chiquitas que del Seguro Popular, que no era ni seguro ni era popular, realmente acababas pagando como si estuvieses en una clínica particular. Esa es la realidad de lo que fue el Seguro Popular, pero en lo que son las reuniones o lo que lleva a cabo el Instituto Nacional de Formación Política, se han presentado diversos personajes de la Cuarta Transformación, hablando de temas centrales muy importantes, porque se puede entender luego, por qué tanto ruido con Hugo López-Gatell. El propio Hugo López-Gatell, en una de estas reuniones, comparte qué fue lo que pasó con el Seguro Popular, y aquí lo tiene. Está interesante, se lo recomiendo, porque habla totalmente de lo que pasó con el Seguro Popular, cómo tuvo que confrontar a esas empresas machuchonas, de millonarios, pero era dinero público, era el dinero suyo y mío, el de los impuestos que tenemos que pagar siempre sí o sí. Entonces, qué es lo que dice López-Gatell respecto al Seguro Popular y la atención médica, que hoy no se requiere nada de eso, y aparte de las farmacéuticas, qué tiro se tuvo que aventar. Al final de esa lista está Seguro Popular. La pusieron cuando se creó el régimen de protección social y salud. Entonces, en el censo de 2020, es la primera vez en donde llegan los encuestadores del censo, y entonces preguntan... ¿Iste? No. ¿Pemex? No. ¿Seguro Popular? Y la gente dijo, ah, caray, no, pues yo oí que ya desapareció el Seguro Popular. Ninguna cobertura. Ahí están los 50 millones de personas. Entonces, en realidad, 50 millones de personas, bueno, no eran 50, porque según ellos teníamos 21 y ahora tenemos 50, entonces es la diferencia. Esos 30 y tantas millones de personas son personas a quienes se les preguntó si tenían Seguro Popular y ya dijeron que no tienen, porque ya no existe el Seguro Popular. No perdamos de vista la noción que tenemos en la transformación, y es la noción primaria del derecho fundamental a la salud. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¿Necesito una credencial? No necesitas credencial. ¿Tienes una necesidad de salud? Acude a este lugar para tener servicio. Ta, 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 ta. No necesita nadie tener credencial para estar asegurado. Entonces, falacia ideológica construida. Lo que me lleva a mi tercer y penúltimo punto, que es que hemos hecho, como dice Zoe Robledo en su columna de los martes, que hemos hecho. Durante este gobierno, el presidente López Obrador nos planteó desde el inicio, desde el proyecto alternativo de nación, desde la etapa de transición y cuando entramos al gobierno, que había que centrarnos en satisfacer la demanda popular que se fue expresando durante el proceso de la campaña. Y él recogió personalmente, como sabemos que lo hace, pero también el equipo, que la demanda popular más importante respecto a salud era servicios de atención médica y era medicamentos. Y él ya había vivido la experiencia cuando fue jefe de gobierno y lo que dijo es, tenemos que ser sumamente efectivos, pragmáticos, eficientes en lograr satisfacer esta parte. Algunos de quienes conformamos el equipo de salud, desde el periodo de transición, también aportamos otros conceptos, como los que mencioné al inicio, que son estos de la salud pública, la salud colectiva, en donde hay muchas cosas que no se resuelven con hospitales y clínicas y medicamentos, al contrario, se previenen con una alimentación saludable, con un agua potable, con unos ríos no contaminados, con un aire adecuado, con ambientes y entornos saludables en la salud física y en la salud mental. Ahorita detallo cómo hemos ido avanzando en ambas agendas, porque hemos logrado avanzar en ambas agendas. Pero empiezo con atención médica. El planteamiento fue, uno, vamos a salir del seguro popular, vamos a salir de este régimen perverso, cuyo diseño está encaminado a favorecer mercados privados, mayormente corruptos, vamos a recuperar la soberanía del gobierno y vamos a gastar con honestidad y desmantelar todo el aparato de corrupción. Hace un momento mencioné lo de las comercializadoras o intermediarias de los insumos para la salud. Esa fue nuestra primera batalla, porque no fue fácil. Para lograr garantizar el abasto de medicamentos, ha sido una batalla en la que llevamos cinco años, por desterrar todas las ataduras jurídicas, reglamentarias, normativas que también las hay, pequeña viñeta, este debate que hay ahorita sobre las normas oficiales mexicanas y que queremos destruir el mundo, es parte de esto mismo. Es el último reducto en el que están protegiendo esos intereses comerciales en las normas oficiales mexicanas que seleccionamos para su cancelación. Esa es la razón. Entonces, con la ayuda de la entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, nuestra queridísima compañera Raquel Buenrostro Sánchez, hoy Secretaria de Economía, replanteamos la relación económica entre el comprador público, el gobierno y los proveedores privados, saneamos de corrupción y nos quitamos de esas ataduras estructurales que había en todo ello. Normas, contratos, reglamentos, etcétera. Nos falta, nos falta todavía. Y hay todo un tema que tiene que ver, por ejemplo, con patentes y el Instituto Nacional de Protección Industrial, que tiene que ver con su vinculación a la regulación sanitaria y los registros sanitarios y nuestro querido doctor Alejandro Svart, titular de COFEPRISA está trabajando en ello, pero ya llevamos un buen camino. Y un precepto importante fue que quitamos una protección que había desde los tiempos de Calderón para un segmento de corporaciones mexicanas que al amparo de un discurso de nacionalismo falso, tuvieron privilegios para ser monopolio en la venta de medicamentos. Y entonces lo que dijimos es, pues no que somos globales, vámonos al mercado global. Y entonces, piso parejo y nos fuimos a buscar medicinas a Francia y a Corea y a Israel y Argentina y a varios otros países que son proveedores mundiales, por ejemplo, de vacunas y de otros medicamentos, ¿no? Bueno, ahí tiene usted el origen de todo este tiroteo tiroteo mediático que están los latinos que una campaña abierta en contra del presidente de la república, así, así lo desmontaron y no ha sido sencillo, incluso no se ha concluido, pero lo que dice el doctor Hugo López-Gatell es cierto, por eso le tienen tanta tigria, tanto, tanta molestia en contra de el subsecretario de salud, de prevención incluso. López-Gatell ha confrontado junto con el equipo de salubridad de la cuarta transformación a todos estos personajes que hoy, hoy hablan de que es que no se debió haber hecho, cancelado el aeropuerto, Xochitl con sus, luego sus ocurrencias, Beatriz Paredes tiroteándose con ellos, pero la realidad es que quieren retomar ese poder que ya tuvieron alguna vez, eso lo decide el pueblo, no lo deciden los políticos, lo decide el pueblo, seguramente será una buena decisión.